Bueno mano que dice la gente Aquí el causa Aquí el causa en un nuevo video El día de hoy estamos aquí en Minecraft En Minecraft VR Estamos aquí en un nuevo mapa recién creado Y pues bueno Como pueden ver nuestras manos Estamos pelando, estamos todos vacíos No tenemos comida, no tenemos ningún arrocito Con pollo por ahí para meternos Estamos desnudos señores, estamos desnudos Pero poco a poco echándole bola aquí a la cuestión Vamos a lograr ser los mejores De este juego mano Nos vamos a hacer nuestras armaduras Vamos a hacer nuestra casita Lo típico mano, lo típico de Minecraft Lo que uno todo el tiempo hace Lo que si yo les voy diciendo es que yo no soy muy ¡Ay mierda! ¡Diablo! ¡No, no! Lo que si yo les voy diciendo es que yo no soy muy Diestro en este juego mano Puedo decir que soy una persona promedio jugando este juego No soy ni tan bueno, ni tan malo Me sé defender, pero bueno Yo no soy aquí un Vegetta 777 mil Para venir a hacerle las mejores construcciones Los mejores tryharderos No mano, no, no, no Aquí somos unas personas normales señores Sin vicios, sin nada No mano, este juego yo lo juego muy poco señores Así que no se esperen aquí que me vaya a hacer una mansión así No mano, no se esperen eso Vamos a tener una casita humilde Y bueno, lo que salga señores, lo que salga De aquí como pueden ver Tenemos un gallo mano ¿Qué pasó gallito? ¿Qué pasó? Alga, pero los gallos son grandísimos mano Piden ve Piden el tamaño de mi mano No, ni de mi mano Este es mi antebrazo con mi mano Mira, piden ve Y el pavo culiao este es más grande que eso Piden ve, na huevo, na Rescata coñazo pavo, rescata Uy, soltó un huevo mano Se asustó, se asustó Rescata, rescata mano Que con este pollito me voy a hacer un asopado de pollo Más tardecito por si me da fiebre y esas cuestiones mano Así que nos salió bien que nos hayamos encontrado esa potoca por ahí Mierda mano, piden lo que encontramos Ven, un portal es faratado señores Uno mamando el gallo aquí Y ni se da cuenta de lo que tiene a su alrededor señores Así que nadamos para allá Y vamos a ver que nos encontramos en esa mierda Posiblemente nos encontré Uy, no, pero sube mano Sube, no te muráis, no te muráis Es que yo tampoco soy muy diestro nadando mano Ahorita nos agarran los tigurones por aquí Porque está mamando el gallo aquí en el río Amazonas Hay un cofrecito Así que vamos a abrirlo para ver con mucho cuidadito por aquí Pasamos, tukiti, tukiti No vaya a ser que caigamos en la lava Y quedemos sancochados mano No, eso no Así que caminemos con mucho cuidadito Tukiti Y abrimos aquí la vaina ¿Cómo se abre? Diablo, ¿cómo se abre? Ahí está Ok, nos encontramos una espada de hierro De hierro, de oro La agarramos Tukiti, tukiti Toda esta vaina nos la robamos mano Nosotros vinimos a robar Que no se pierdan las costumbres ladronas que nosotros tenemos mano Así se lo digo La cuestión es que yo no sé cómo coño la madre se agarran todo mano Agárralo todo cabrón No marico no Este sistema de luteo es una basura mano Uy, ¿qué hice? Agárralo todo mamacuevo Ya, 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 ya Ya entendí la cuestión ya Ok, tenemos mechero, tukiti Nos encontramos unos pantaloncitos ahí de oro también No marico, salimos de aquí coronados mano Conseguimos este pantaloncito Nike Y ya no lo vamos a imponer mano Ya no lo vamos a imponer Pa ver, tukiti Movemos aquí Tukiti Ponlo, ponlo mano, ponlo Ahí está Ahí nos lo impusimos Y sacamos aquí la hoja sagrada Pa cuando veamos a los agilados esos Se lo reventemos así por la costilla Mira calamar coño de tu madre Echa pa allá mano, echa pa allá ¿Por qué te estás molestando aquí en el video mano? ¿Te quieres hacer famoso culiao? Echa pa allá mano, echa pa allá Ok señores, ya tengo miedo por aquí mano Porque se oscureció Y como ustedes saben A mí me da miedo la oscuridad mano Así que caminemos piolita por aquí Por los caminos verdes Y todo va a salir bien señores Se los prometo Mira la mano un perro ve Firulay manito, firulay Ven acá Coño no tengo un hueso mano No tengo un hueso Me quería quedar con este perrito Uy, cuidado mano Uy, uy, uy Nos salió la cucaracha mano Tenemos que matarla Toma Cabrona mano, cabrona Toma Pendiente mano con el pipe Echa pa allá No, 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 no Echa pa allá Listo Le sacamos el pupú Toma Nos encontramos al kamikaze por aquí mano Echa pa allá cabrón Oiga, pero esta vaina tiene empuje creo yo ¿no? Toma Sí, tiene empuje Mano, el sistema de movimiento es muy raro compadre Es muy raro el sistema de movimiento Pero bueno, ¿qué se le va a hacer mano? ¿Qué se le va a hacer? Tenemos que adaptarnos señores Así es la vida mi gente Hay que adaptarse O morir Así Como pueden ver ya nos estamos cagando de hambre Tenemos casi la mitad de la comida por el piso Para que ustedes vean señores Muerto de hambre en todos lados Ok, ya vamos a empezar a picar mano Vamos a empezar a picar Porque nos tenemos que montar nuestro rancho compadre Nos tenemos que montar nuestro rancho Tenemos que volvernos independientes Y bueno, estamos aquí en el simulador de hombre Agarrando madera Pronto nos vamos a hacer nuestras herramientas Y todas esas cuestiones Para montarnos nuestra casa señores Vamos a intentar hacernos una casa bonita Porque bueno mano Yo quiero vivir con lujo señores Yo no quiero vivir en una casa de tierra Ahí toda mugrosa Y la verdad es que no sé Cómo coño la madre vamos a hacer Para sobrevivir Para comer Porque me estoy muriendo de hambre compadre Me estoy muriendo de hambre Así que lo que vamos a hacer Es agarrar un poquito de comida Pescando compadre Vamos a hacer como dice Paulo Londra Como Adán y Eva Tengamos nuestro pescado Así que agarramos nuestro mejor machete Y nos tiramos para el agua compadre Pescadini Pescadini Ahí está uno mano Ahí está uno Ven acá culiao ven acá Cuidado Métete para el agua mamá huevo Toma No marico Es muy arrecho pescar en esta vaina Toma Lo mandé para la chucha Buenísima señores Ya tenemos una lisa compadre Tenemos una lisa En un rato nos hacemos nuestro horno Y nos montamos un zancocho de mojarra Aquí bull de localidad compadre Coño mano pero que fastidio mano Que fastidio esto es loco mamá huevo Echa para allá mano Echa para allá No yo me voy para el agua culiao Yo me voy para el agua No me weís más mano No me weís Echa para allá Que bueno Estoy modo pacífico Y no quiero problema mano Así te lo voy diciendo Ok encontramos un Marrano Estoy ansioso de veras De llegar hasta tu casa Para sacarme la verga Y que me de una mamada Uy 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 Cuidado 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 mamá huevo Uy cuidado Un bebé mano Un bebé zombie Uy cuidado No 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 mano Esto dicho me da miedo No 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 Mira carajito el coño Anda a dormir mano No ves que está de noche No ves que está de noche Echate para allá mano Echate para allá No te da miedo que te salga ahí El coco mano El coco Uy No el papá mano El papá Bueno señores Está amaneciendo Está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo bebé Y yo no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber Cuál es tu nombre mujer Eh Pero que clase rumba Pa 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 La que yo cogí anoche Que 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 No recuerdo Lo que sucedió Ok señores Está amaneciendo Y ese venezolano Ya se prendió en candela Ahí como pueden ver Está No Se metió en el agua El inteligente mano Aprendan señores Los venezolanos También somos inteligentes Ok señores Vamos buscando el terreno Pa montarnos nuestra casita Tenemos que buscarnos Un terreno plano Uh Echa para allá vaca Ven acá Ven acá Toma culiá Dame tu carne mano Dame tu carne Eso Estoy muerto de hambre Gua 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 Buu Toma gorda gorda Toma Gorda Vení vení Toma Mano Mano por el culo Echa para allá Echa para allá Ven acá Toma 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 Mira la vaca también es inteligente Mano la vaca también es inteligente Se puso al lado del venezolano Pa que yo no le hiciera nada Ya ven acá Ven acá Dale ven 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 Eso 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 Dispara 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 Uy eso Buenísima Vamos a agarrar la carnita Y nos la comemos Añañañañañañañañañañañañañañañañañañañaа Uñañañañañaa Calne crua Calne crua Sí mamá huevo Métete mano Métete No me importa que me dé diarrea crónica, mano Esta vaina está buena Como pueden ver, ya no tenemos tanta hambre Y estamos recuperando vidas, señores Estamos bien, mano, estamos bien Aprovechando que tenemos el sol Tenemos que hacernos nuestra cama, compadre Porque eso está pasando la noche despierto No me gusta mucho porque, bueno, nos quita bastante tiempo Y tampoco quiero estar peleando Así que aquí nos encontramos a las ovejas Y las detonamos para hacer lo que sería la cama Toma, toma, toma Yo creo que para hacer la cama Necesitamos tres de lana, no, tres cuadritos Así que nos falta uno Toma Y ahora sí estamos listos, mano Ahora sí estamos listos para dormir En donde sea Al aire libre Sin importar que nos salga el silbón Que nos agarre la mano pelúa No, mano, sin miedo a nada aquí a la cuestión Tenemos que buscar el bioma adecuado Para instalarnos, mano Para instalar nuestro rancho Este terreno que está por aquí Me gusta mucho Porque tenemos lo que sería agüita Tenemos lava por allá Bastantes animales Ahí como pueden ver los caballos Los burros Y todas esas cuestiones Y nos encontramos lo que sería una aldea, mano Ahí vamos a tener a los aldeanos Lo vamos a esclavizar Lo vamos a poner a vender Tusi Y bueno, y todo eso, señores Así que yo pienso que este sería un buen lugar Para establecernos, señores Y me importa un culo lo que piensen estos locos Dígalo ahí, compadre Dígalo ahí Alga, pero estos bichos son alticos Coño, mano, pero qué pasó, mano Me vas a dar un beso, narizón Echa pa' allá, mano Echa pa' allá Y los locos andan todo el tiempo así Con las manos así Misteriosamente Así con su suéter Los locos se creen estétic Y con sus ojos verdecitos, mano Eso es lo único bonito de ellos Entramos aquí, tukiti Y aquí hay un cofre Tenemos pancito 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 Vamos a tirarnos un emparedado de esto Porque ya tenemos hambre otra vez Nosotros somos unos muertos de hambre Somos lambucios Acá rato tenemos hambre Y bueno, lánzate ese pan, mamá huevo Yo pienso que la mejor comida de este juego Son los panes, mano Son los panes Los panes te quitan bur del hambre, compadre Y son bastante fáciles de hacer Así que esta vaina nos la robamos Hace más pan De tanto pan que vamos a hacer Van a pensar que somos panaderos Y toda esa vaina Echa pa' allá, mano Echa pa' allá Tú no ves que yo estoy robando aquí legalmente, compadre Tú no sabes eso Ah, te me vas a rechar, mano Te me vas a rechar Vente, pues, mano Unas manos, pues Unas manos, pues Mamá huevo Coño, mano La gente todo el tiempo anda violenta en esta vaina, mano Uno no puede venir a robar tranquilamente Porque te ponen cara Te ven feo No, mano Eso no puede ser, señores Sean más humildes, mano Sean más empáticos En la vida uno no puede estar viendo feo a todo el mundo, señores Tienen que andar felices Seguimos robando, señores Todas estas esmeraldas son mías Son mías, 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 mías Todo mío Llegó el socialismo, mano Llegó el socialismo Es hora de compartir Y cuando me refiero a compartir Es que me lo voy a llevar todo yo, compadre Así de simple Ok, señores Está atardeciendo Y aquí, como pueden ver El hermoso atardecer Esta linda imagen Se la dedico a todos ustedes, mano A todos mis suscriptores Así que mejor que vayamos sacando Nuestro saco de dormir, compadre Porque, bueno Tenemos que echar nuestro camarón diario Porque si no, el muñeco va a estar cansado Ponemos ahí la vaina Y nos hacemos la cama Pa' ver, pukiti Y la ponemos, compadre Diablo, mano Pero allá vienen los locos, mano No, marico Por favor, mano Dejen dormir, compadre Dejen dormir Compadrito, mano Compadrito Ayúdame, mano Ayúdame Coño Este loco se metió pa' allá No, marico Me van a culiar Eso, eso, eso Contra él, mano Contra él Ah, pero pelea, pues, mano ¿Estás asustado, mano? Eso, eso Pelea, mano Pelea Se lo culió Ahora sí podemos dormir, mano Ahora sí podemos dormir Mira, chico Qué bonito Qué bonito El compadre Qué bonito Está búl de rica la cama No, está búl de rica la cama Te estira ahí Esa cama la hice Específicamente para ti, compadre Específicamente para ti Pa' más nadie, mano Párate esa mierda, mamá Cuevo, párate esa mierda ¿Qué te crees tú, man? ¿Qué te crees tú? Mamá Cuevo Échense pa' allá, mano Que me van a llenar la cama de tierra Ah, mamá Cuevo Ok, agarramos nuestro saquito de dormir Vamos a tener que hacerle una sanitización a la vaina esta Porque me la llenó aquí de... De gérmenes Ya vamos visualizando las primeras cuevas Y cuando nos hagamos nuestra casita ¡Coño, mano! ¡Oh! ¡Diablo! Mamá Cuevo, sistema de movimiento Es malísimo Ok, como iba diciendo, mano Vamos viendo las cuevitas Y una vez que tengamos nuestra casa armada Y estemos todos listos Nos tiramos pa' la cueva, mi gente Nos tiramos pa' la cueva sin miedo a la muerte, compadre Nos tenemos que hacer nuestras espaditas de hierro Toda esa vaina, mano Toda esa vaina Ok, mi gente La casita va a ser aquí en este terreno, mano En este terreno También me gustó aquel Así que yo creo que vamos a hacer un puentecito Que de aquí para allá Para facilitar el cruce ¿Tan claro o no? Este terreno me gustó mucho, mano Este terreno me gustó mucho Obviamente tenemos que hacer unos arreglitos Tenemos que tapar unos cuantos huecos Pero bueno, señores Eso es lo de menos, mano Ese es lo de menos Así que ponemos nuestra mesa de crasteo por aquí Y nos hacemos lo que sería una palita Para picar un poquito de tierra Y tapar los huecos que están abiertos por aquí ¡Oh! ¡Un perro! Eso Firulay, mano Firulay Firulay, no te vayas muy lejos, mano Espérate que consiga un hueso Y te lo doy Te lo prometo Para que seas mío Firulay Ok, picando tierra, compadre Picando tierra Me da mucha risa como pica el muñeco Y el movimiento de la pala No sé, mano Lo hará con la muñeca Porque pillen, ven No sé, mano El condenado activa el modo paja P.M.B. Paja, 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 paja Ok, ya tenemos suficiente tierra, mano Así que vamos tapando aquí los hoyitos Tukiti, tukiti Porque a mí no me gusta tener hueco por aquí cerca de mi casa, mano Eso se ve bastante feo Y bueno No podemos tener la casa fea, señores Tenemos que tener la casa cuidada Ordenadita No importa que seamos pobres, mano No importa que seamos pobres Porque la pobreza es mental, señores Mientras nosotros tengamos nuestra casa ordenadita Nosotros no somos pobres, mano Ok, ahora vamos a empezar a quitar todo este poco de monte que está por aquí Todo este poco de flores y toda esta poca de vaina Lo vamos a quitar Quita, mano, quita, quita toda esa mierda, mano Quita toda esa mierda Tenemos que quitar todo este poco de maleza No vaya a ser que nos salga una culebra Y nos pique, señores Yo no quiero que me esté saliendo un rabi pelado por ahí Una zarigüeya No, mano, nada de eso Sape gato, mano Sape gato Mejor picamos toda esta vaina Ok, señores Ya quitamos toda la maleza Dejamos una peladera de chivo Quitamos todo rastro de maleza Y toda esa vaina, mano Como de costumbre en todos los juegos de supervivencia Haciendo desastre en las zonas verdes Deforestando y toda esa mierda, mano Como de costumbre, mano Como de costumbre Nosotros somos la maldición de los juegos, mano Venimos a destrozar toda esta vaina Ok, y les explico la estructura aquí de la vaina En el centro aquí va a ser nuestra casa Y por aquel lado O por aquel Vamos a poner lo que sería este Sembradíos Vamos a poner semillas Para que salgan vegetales Y todas esas cuestiones No, tan claro Así que apenas estamos empezando, mano Estamos empezando Y aquí podemos ver otro lindo atardecer Mientras estamos aquí Con nuestra querida amiga La morrocoya Cuidado, morrocoya Cuidado, que te vaya a caer Bueno, mi gente A dormir, mano A dormir Tenemos que dormir Porque mañana Tenemos que empezar a hacer lo que sería la casa, mano Nos dormimos Ok, señores Ya se hizo de día Y ahora sí vamos a aprovechar Para hacer la casa Así que de una vez nos movilizamos A buscar lo que sería la madera, señores Porque no vamos a hacer una casa full madera, compadre Con estilo Con estilo No que una casa de piedra No, mano Eso no tiene caché, mano Eso no tiene caché Nos tenemos que hacer la casa de madera, señores Para que estén claros En algún momento no vamos a hacer aquí una casa de diamantes Para que estén claros Tipo creativo, así Pate y bola, así Pero por los momentos, mano Por los momentos Nuestra casita aquí de madera Y estamos finos, señores Lo que sí se me olvidó fue hacer un hacha, mano Tenemos que regresarnos a hacer un hacha Primero tenemos que hacernos un pico de madera Que solamente lo utilizamos para agarrar la piedra Y después lo desechamos Ok, ya tenemos nuestro pico de piedra Así que el pico de madera Lo podemos botar, señores Lo agarramos Para el coño de la madre Si un día sentiste que fuiste usado Recuerda el pico de madera Que solamente lo utilizamos para picar piedra Y después lo botamos Piensa en eso Seguimos picando, señores Seguimos picando Vamos a hacernos nuestra casita de dos pisos Tú sabes Con clase Una casa bastante espaciosa Ahí, tú sabes Para poner todo lo que querramos en nuestra casa Porque cuando tengamos una fiesta Invitemos a las putas Y todas esas cuestiones, mano Diablo, mano Toda esta vaina se infectó de araña, mano Toda esta vaina se infecta de araña Mira, ve Dos arañas por aquí Tres arañas por allá Dos por allá también No, marico ¿Qué es esta vaina, mano? Australia Vamos a ponernos por aquí con cuidadito Vamos a decir Podemos dormir, mano Duerme, duerme Por favor, duerme Ok, sí, se pudo dormir Welcome to Australia, compadre Welcome to Australia Aquí los animales no comen cuento, mano Los locos se meten en foror Hasta por el ojete Y por eso tienen ese tamaño, compadre ¿Cuándo coño de la madre Ustedes van a ver Una araña tan grande? Esta es una araña pacífica, ve Esta es una araña pacífica Si nosotros no le hacemos nada Ella no nos hace nada Dígale, compadre El sistema de las arañas Siempre me pareció bastante raro Hay unas arañas que no te atacan Y otras que sí Y es como lo interesante, ¿no? Es como que es tu amiguita Y eso Bueno, mi gente Aprovecho este momento Para darles un anuncio importante Me he creado un canal nuevo En el que próximamente Estaré subiendo gameplay con cámara, señores Así se los digo Así que si ustedes me quieren ver La carátula jugando Están bienvenidos a mi nuevo canal Si me quieres apoyar ahí en la cuestión Por aquí arribita Les voy a estar dejando el enlace Para que se lleguen directamente Y también va a estar en la descripción Por si acaso, mano Ahí tú sabes Creándonos otro canal Para comenzar con la cuestión De la cámara, mano Ok, yo creo que ya tenemos La suficiente madera Como para empezárselo Nuestra casa, compadre Ahí tenemos dos slots Casi llenos De tronco Y yo creo que eso es suficiente Por ahora Yo sé que dije Que nos íbamos a hacer Una casa de dos pisos Pero eso va a ser Progresivamente, señores Progresivamente No creo que terminemos La casa hoy, mano No lo creo Será para el siguiente capítulo Tipo de fore, mano Tipo de fore Que en el primer video Comenzamos haciendo La casa bien de pinga Y la vinimos a terminar Cinco videos después Pero de que se termine Esta casa se termina, mano Se termina Y lo más probable Es que nos mudemos En algún momento Porque de vez en cuando Me da una loquera Y me mudo, señores Y me mudo así De como si nada Así que les voy diciendo Que no se me estén Enamorando mucho De este terreno Porque lo más probable Es que en algún momento Agarremos nuestros macundales Y nos piremos Para el coño De su madre, mano Así es este juego Nos comemos un pancito Y comenzamos Al mala casa, señores Comenzamos al mala casa Los arquitectos Haciendo su proyecto De título Yo creo que de grande Está bien así, ¿no? Porque igual el terreno No nos brinda Tanto espacio Como para montarnos Aquí, no sé, mano Una casa de dos hectáreas Tipo así No, mano Este es un terrenito chiquito Así que nada más Hacer una casita Ahí piolita, mano Brincamos Pukiti 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 Muy bueno Marico, qué raro Se siente construir así, mano Qué raro se siente construir así En esta mierda Aunque la verdad Es algo fascinante, mano Es algo fascinante Es una forma distinta De ver aquí el juego, mano Como siempre digo En todos los juegos Que juego Diablo, coño de su madre Ni en el modo VR Me salvo de poner los bloques Donde no van, marico Y esa vaina me llena de odio, mano Me llena aquí de De maldición Como les decía, mano Como les decía Es algo que vale la pena probar, mano Es algo que vale la pena probar Es una forma muy distinta De ver el juego Y bueno, mano Si tienen la oportunidad De comprarse unos lentes De realidad virtual Cómpreselo, mano Cómpreselo Y si lo va a usar Para hacer video también Bueno, se lo recomiendo Mucho más, compadre Mucho más Lo que sí le voy diciendo Es que vayan preparando La cartera, compadre Vayan preparando la cartera Porque de paso Que los lentes culiados Estos salen casi 500 dólares Y sin mencionar los juegos Tienen que comprarle Unos cables especiales Bueno, mano La verdad es que Es una inversión Bastante cara, señores Si su bolsillo No les duele como yo Que a mí no me duele Un coño de madre Cuando gasto plata Cómperse sus óculos Y bueno Ok, compadre Vamos a hacer Coño, es su madre Ok, compadre Vamos a hacer aquí La casa típica, mano La casa cuadra Que siempre parece Una caja de cartón Esta huevona Pero bueno Este es el escape simple, mano Este es el escape simple Que es bastante básico Pero infalible, compadre Pronto iremos mejorando Esta casita Le vamos poniendo El techo así Tipo triángulo Poquito a poco, mano Poquito a poco Entiéndame, mano Entiéndame Me estoy acostumbrando Aquí al sistema de movimiento Así que no se esperen Que esta serie Sea Carmalán 7 Porque bueno Aquí no van a ser Las mejores construcciones Que hayan visto En su vida, mano Ok, señores Ya terminamos el techo Como pueden ver Quedó bastante criminal, mano Quedó bastante fino Y este hueco Que quedó aquí, mano No se preocupen, mano No se preocupen Que este hueco Lo voy a tapar Con vidrio, compadre Para que cuando sea de noche Poder ver las estrellas Mientras duermo, compadre Voy a ver las estrellas Ahí en 4K En primera fila Y bueno, señores Que más se puede pedir En esta vida Ok, nos tiramos Y dormimos Y como siempre Se nos olvida hacer El hueco de la puerta, mano Lo hacemos de una vez Aquí, poquiti Ahora lo que vamos a hacer Es hacernos un horno Nos hacemos el hornito Y lo colocamos por aquí, mano Este sitio de aquí Va a ser nuestra cocina Ahí nos va a ser Nuestro arrocito con pollo Ahí la sopita Toda esa vaina Nos la vamos a hacer ahí, mano Todo en una misma habitación, mano Cuarto Cocina Taller Toda vaina va a ser En el mismo cuarto, mano Esta vaina Es el simulador Tú sabes, mano De Latinoamérica De Venezuela Por ahí Nos hicimos otra hacha Porque la que teníamos Pasó a mejor vida Se nos rompió Se nos afrató Nos hacemos una palita también Para agarrar lo que sería la arena Para hacer el vidrio Y empezamos a picar arena Uy Diablo Dale, mamahuevo Hasta encontrar un cofre del tesoro, compadre Vamos a agarrar esta arenita Tú sabes Para hacer la mezcla Para hacer la mezcla de cemento Porque bueno Ok, nos llenamos un slot de arena Así que eso es más que suficiente Y ahora lo que tenemos que hacer Es buscar lo que sería el carbón, mano Vamos a tener que adentrarnos Un poquitico por ahí Alguna mina Extraemos un poquito de carbón Y estamos listos Ok, entramos por aquí Y como pueden ver Aquí encontramos un poco Picamos la cuestión Tukiti Y se cae el condenado Me cago en el diablo Agárralo, culiao Eso Bajamos a recuperar ese que se cayó Y vamos a ver si encontramos un poquito más Uy, cuidado, mano Cuidado Pero calmado, muñeco El diablo, mano Te querís matar, mano Te querís matar Voy a tener que subirle un poquito El brillo al video, mano Por aquí Porque esto está muy oscuro Y de paso nos traje antorcha Y bueno Eso se arregla en postproducción Aquí encontramos bastante carbón Y yo digo que esto es suficiente Para hacer eso Este video no se va a acabar Hasta que por lo menos Terminemos la primera parte de la casa Y que estemos full de hierro, compadre Full armadura de hierro Ok, llegamos por aquí Ponemos el carbón Tú, Kitty Y la arena Pille en la candela, mano Pille en la candela Ve cómo se está ahí Derritiendo toda la arena Ahorita se nos prende en fuego la casa Y se nos quema todas las cuestiones Pero bueno ¿Quién nos manda a hacernos una casa de madera, señor? De que en la calle bota fuego Fuego Faya Faya Fuego Fuego Faya Faya Vamos a abrirles unos huequitos Por aquí a la casa Para ustedes saben, mano Para ustedes saben Ponerle ventanita Y poder vigilar todo el perímetro No, ustedes están claros, mano Ustedes están claros El que no hace esto en su casa Es un maldito loco Todas las casas que no tengan Este sistema de vigilancia Son chimbas, mano Son chimbas No, no Son malísimas Esta vaina debería estar en el libro De supervivencia de Minecraft Cuando se haga su casa Háganle unos huecos por los lados Para ponerle ventanas Por si acaso vienen los pipes Vienen los zombies Y toda esa mierda, mano Así que El que no hace esta vaina Es un quebrado Ok, ya tenemos 6 bloquecitos de hierro Así que vamos empezando una vez Plukity 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 Y plukity Y así vamos, mano Y así vamos No, mano Esta casa va a quedar mundial Señores Esta casa va a quedar mundial Vegetta y Willyre Se van a quedar locos Con este tremendo rancho Que nos estamos haciendo aquí, mano El problema del vidrio Es que si tú te equivocas En ponerlo en otro lado Que no es Al momento que tú lo vayas a romper Se rompe por completo Y el loco se desintegra, mano Entonces perdiste ese video Maricoño y su madre Así que vamos a intentar Ser cuidadosos Plukity Plukity Mano, soy yo O se está haciendo de noche Demasiado rápido, mano Los días pasan rápido Señores Pasan muy rápido El solta bull El solta bull de lo apurado, mano Como que no joda, mano Tiene un cohete en ese culo Y va muy rápido, compadre No puede ser, mano No puede ser No vamos a ser viejos Muchos más rápidos Aquí en el juego Y lo más arrecho Es que todavía No nos hemos hecho La puerta aquí De la casa, mano Vamos a tener que poner Una cortina ahí Tipo así Tipo la puerta Que tenía yo en mi casa, mano Mi puerta no era de madera Mi puerta era de tela Así Tan claro, ¿no? Humildad, señores Humildad Ok, dormimos Ok, ya tenemos más vidrios Así que vamos poniendo Tukiti, tukiti, tukiti Ahí sin equivocarnos, mano Sin equivocarnos Listo, ¿ves? Primera vez en mi vida Que pongo los vidrios de mi casa Sin equivocarme, señores Primera vez ¿Cuándo coño de la madre Ustedes iban a ver Una infraestructura así de buena En otro video de Minecraft, mano? Nunca en su vida, señores Ahora tenemos que hacernos la puerta Tukiti A ver Y nos vamos a ponerla A ver Ahí está Abre la cuestión Buenísima Cerramos Nada, huevo Nada, ¿ves? Aquí somos unos maestros carpinteros, señores Piden, ¿ves? Con sus bisagras Sus cuestiones Su perilla No, mano Esta vaina es mundial Ok, señores Ya nos hicimos la casa, mano Ya nos hicimos la casa Se me estaba olvidando el techo, mano Se me estaba olvidando el techo Agarramos el vidrio Y lo ponemos Tukiti, 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 tukiti Estamos listos, compadre Piden, ¿ves? Yo me acuesto aquí Apoyo mi cabecita ahí en la almohada Y estamos viendo aquí La cuestión del cielo, mano Ahorita está pegando un sol Y un calor arrecho Que se me está, no joda Se me está sudando hasta el culo Pero bueno En la nochecita Hace más fresco, señores Ok, señores Ya nos creamos nuestra humilde morada Vamos a proceder a hacer un poquito de comida Porque nos podemos morir de hambre, mano Y esa no es la idea Vamos a hacernos un cuñazo de pan aquí, mano Vamos a hacernos un cuñazo de pan Porque yo sigo pensando De que el pan Es el mejor alimento de este juego Vamos a hacernos unos pancitos Oh, pillen como se llama el pan, mano Pillen como se llama el pan A ver, a ver Marraqueta Diablo El pan se llama marraqueta Para los que no saben El marraqueta Es un tipo de pan aquí en Chile, mano Y me hace bastante ilusión Verlo aquí en la cuestión Vamos a hacernos Sopo 200.000 marraquetas Coño de la madre Tira de esa marraqueta Mamá huevo Ni el líder Ni el Unimark Va a tener tantas marraquetas Como tenemos nosotros, compadre Aquí vamos a tener El negocio de las marraquetas A partir de ahora Ya no le voy a decir pan Le voy a decir Marraquetica Y en Venezuela Esto podría ser fácilmente Un pansovado, mano Un pansovadito Pero bueno No se llama pansovado aquí Se llama marraqueta, mano Así que vamos a decirle marraqueta, señor Métete la marraqueta, compadre Eso, muy bien Vamos a proceder a hacernos Unas cuantas antorchas Unas cuantas antorchitas Porque tengo como ganas, mano Tengo como ganas De bajar un ratico A ver si conseguimos Un poquito de hierro, mano Así sin miedo a la muerte, señores Así sin miedo a la muerte Ya tenemos bastante comida Tenemos bastantes vainas Así que yo me siento preparado Para bajar Dejamos un cofrecito aquí Con todas las cuestiones Que hemos recolectado Que casi toda la vaina Que tenemos aquí es basura Y nos vamos a llevar solamente Las cosas más esenciales Unos palitos Unas maderitas Por si tenemos que hacer Más instrumentos Un encendedor No se para qué coño Pero bueno Nos lo llevamos ahí Por si las moscas El piquito Ahí el hacha Y 59 marraquetas, señores Eso es más que suficiente Para sobrevivir En la cueva, señores Y como pueden ver También tenemos Filetico cruo, señores Podemos agarrar Allá bajito Y nos improvisamos Unos churrasquitos Por ahí Y estamos finos Comiendo churrasco En las minas Pero antes de irnos Vamos a visitar Nuestros vecinos Y vamos a regalarles Aquí unas marraquetas Epale vecino Mano, tenga Unas marraqueticas Ahí que me hice El día de hoy Para ustedes, señores Para ustedes Para que ustedes vean Que yo soy un buen vecino Tengan, ve Tengan Diablo ¿Vieron? Así son los vecinos Mano Uno aquí intentándose Buena onda Y bueno ¿Qué se le puede hacer? Mano ¿Qué se le puede hacer? Ok, señores Ya estamos listos Para la aventura Mano Estamos listos Para la aventura Ya nos podemos Tirar aquí la cuestión A ver si encontramos Algo de hierro Algo de vaina Así que vamos a tirarnos Mano Aunque ahora pensando ¿Cómo coño la madre? Vamos a saber Donde estamos Marico Porque ni siquiera Me salen aquí Las vainas De las coordenadas Déjame ver Si puedo configurar A ver Diablo No sé dónde coño La madre se edita eso Mano No me sale aquí La cuestión De las benditas Coordenadas Bueno Bueno mi gente ¿Qué se le va a hacer? Mano ¿Qué se le va a hacer? Vamos a tener que hacer Todo a la antigua Y bueno Sin miedo aquí A la cuestión Marico Va a hacer un beta Mano Va a hacer un beta Baja para acá Tengo miedo Yo la verdad Es que no soy De tener miedo Cuando bajo a las cuevas Mano Pero entiéndame Señores Esto es nuevo Para mí prácticamente Mano Imagínense Cuando voy a hacer Un water drop Y toda esa cuestión Nah huevo Nah no Marico Me va a dar algo Mano Me va a dar algo Ok Ya llegamos al piso Tú Ya como pueden ver Nos está saliendo El redstone Muy bien Muy bien Yo creo que aquí Si conseguimos relajado Toda la armadura Señores Vamos a ir iluminando Toda esta vaina En caso de que Si nos perdemos Usamos la antorcha Como guía Tipo así Allá como pueden ver Hay un enderman Que no sé Como coña la madre Funciona el sistema De que cuando uno lo ve Directamente a los ojos Se molesta Así que mejor Ni acerco la mirada A él Porque la verdad Es que no entiendo Porque o sea No me sale el punto medio De cuál es la vista Nos está persiguiendo Un zombie Así que Lo psiquitrillamos Ven acá coña tu madre Ven acá mano Toma Toma Ok Bajamos un poquito más Uy diablo Espérate mano Que hay un zombie chiquito Mano Hay un zombie chiquito Ya va Cuidado Saca la cuestión Vení coña tu madre Vení 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 culiao Vení Vení Eso Vení Vení Para allá Toma huevo Carajito del diablo Mano Carajito del diablo Diablo ministro Piden esa cuestión Mano Uy se evaporó Ya no sé ni siquiera En qué capa estamos Mano Solamente estamos bajando Así a lo desgraciado Y bueno Uy Piden esto No marico Encontramos diamantes Y nada de hierro Huevo No puede ser Qué coño la madre Pasa con esta versión De Minecraft Mano Me parece que el hierro Ahora es más difícil De encontrar Que cualquier otro mineral Ok Aquí encontramos un poquito Mano Aquí encontramos un poquito Nos tiene que alcanzar Para por lo menos Hacernos un pico De hierro Para ir a romper Lo que sería El diamante Que estaba allá abajo Muy bien Muy bien Encontramos unos cuantos más Ok señores Encontramos once de hierro Y es más que suficiente Para hacernos unas cuantas cositas Mano Vamos a poner Nuestra mesita de crafteo Tukiti Y nos armamos Lo que sería El hornito Lo colocamos Y le ponemos Un poquito de calvón Diablo No trae calvón Mano Coño de su madre Bueno mano No importa Mano A la antigua Señores A la antigua Aquí con madera Nomás Con madera Estamos relajados Señores Estamos relajados No nos han salido Tantos Tantos mobs Así que Estamos bien Estamos bien Ok señores Ya nos podemos hacer Uy Cabrón No Ya va Ya va Ya va Que chucha Que chucha Espérase mano Espérense Uy cabrón Mamá Ah Diablo Está cayendo el diluvio Allá afuera Marico Ya va Tiempo No me asustí Mano No me asustí Verga Pero esa vaina Que suena así Tan duro Weón Y ahora salió un esqueleto Allá abajo Mano Coño de su madre Uh Cuidado Cuidado Ok Aquí desde lejito Nos podemos hacer pico Tukiti Agárralo Ministro Agárralo Ok lo tenemos Y desde aquí lejito También nos podemos Ah Cuidado La espada de hierro Para ir a sacarle La guata Ese cundinado Mamá Huevo Ven acá Ven acá Culeado Ven acá Vamos a tirarnos Una marraqueta Primero Antes de tirarnos Aquí A la batalla Y listo Ven acá Mamá Huevo Ven acá Ven acá Ven acá Condenado Hijo del diablo Mano Uh 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 Mamá Huevo Uh 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 Uy vienen más Vienen más Vienen más Viene otro más No huevo Pero esta vaina está muy arrecha Lleva tiempo Tiempo Mano Tiempo Calma Te relaja la raja Nos hacemos Una cubetica De De Aquí Para guardar la agüita Por si acaso Ok señores Allá salió otro esqueleto Y tenemos que bajar Matarlo Porque bueno El diamante está por allá Y obviamente No podemos dejar esos diamantes Tan claro No Ok Me acordé que me puedas Un escudo Mano Me acordé que me puedas Un escudo Se me ocurrió esa idea Con ese poquito de hierro Y con esto Sigamos a desbaratar Ese tipo Mano Y me le ocurrió Otra idea Traer una maraca Para que nos baile Pasarle la mano Por las o... ¿Dónde está el mamahuevo ese? Mano ¿Dónde está? Ven acá Coño de madre Ven acá Uy Mierda Mano Y el esqueleto Desapareció Bueno señores No importa No importa Lo importante es que Vamos a picar aquí El diamante Pukiti Eso Buenísimo Muy buena Mano Muy buena Bastante diamantico Señores Vamos a salir Full ice De aquí Mano Full ice Vamos a salir Como Duki En el cuello Tengo H I E L O Mami Me sento Como U Un A B O Y aprovechamos Y picamos El orito Porque el orito Para cuando vayamos Para el nether Hacemos negocio Ahí con los conchetumares Eso de los marranos Y nos van a dar Unas cuantas cositas Así que Picamos todo el orito Y estamos finos Vengo de la era del hielo Pero no me descongelo Nananana Tenemos Mami nos mantenemos Tengo tanto hielo En el cuello Que parezco frosono Ok Subimos aquí en la cuestión Un poquito Igual vamos a picar Un poquito de lápiz lazuli Por aquí Para cuando tengamos Nuestra mesa de encantamiento Le pongamos a la espada Y el hechizo de rompeculo 7 Nivel 7 Ok Están empezando a salir mobs Con cuidadito Aquí con el Con el escudo Nos le llegamos Y atacamos Ok Muy bien Toma 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 Sirve Sirve burde bien esta vaina Buena Listo Toma cabrón Toma Buenísima Buenísima Valió la pena Hacernos este escudo Señores Valió totalmente la pena Seguimos picando oro Señores Picando oro Y comemos marraquetas La vida de los chilenos Que viven en el norte Van a las minas Pican Se comen una marraqueta Minan Marraquetas Minan Marraquetas Y así viven Y así viven Señores Uy Uy Diablo Uy 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 Coño Me maté Ok Más mobs Mano Más mobs Coge Toma 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 Ok Muy bien Muy bien Muy bien Fue lo mejor que hicimos el día de hoy Mano Créanos este escudo Ok Un pipe Cuidado con el pipe Con cuidadito Ok No pasó nada señores No pasó nada Estamos bien Estamos ileso Todo ha marchado muy muy bien No me lo esperaba la verdad Pensé que íbamos a pasar pena aquí en la cuestión Porque como no somos muy diestros aquí con el BR Pues bueno La verdad es que lo hemos hecho muy muy bien Vamos a tirar a este loco para la candela Ven acá mamacudo Ven acá Ven acá Para la candela Cuidado para la candela Uy Bueno no lo tiramos para la candela Pero se murió igual Marraqueta señores Seguimos picando carboncito Ya que es muy importante el carbón Uno lo menosprecia Pero a la final Cuando a uno le falta un carboncito Ahí si es verdad que se pone a llorar mano Dígalo ahí Dale culiao Buenísima Ese pana si lo pudimos tirar para la lava Sigan apareciendo zombies Pero estos zombies me van a pelar el bicho mano Ustedes no son nada Ok Hay un creeper ahí mano Hay un creeper hecho de tu madre No me quiero tirar hacia lo loco Porque el bicho puede explotar Y nos puede hacer pija Así que vamos a ver si podemos usar el arco Tukiti Nos lo equipamos Vamos a ver como funciona Ya que no lo he usado Como funciona esta verga Esta verga A ver así Hacemos así Verga es un peo huevón Ah No Que peo es esta No Diablo Oh Verga Un solo flechazo huevón Uy Hijo de puta Mamá huevo Ah Verga ya lo había escuchado mano Pero me cayó así de repente del cielo Mano No huevo Nah El loco de broma se suicida Solamente por matarme a mi Ok señores Aquí como pueden ver Hay un precipicio No tan alto Pero la cuestión es que allá abajo hay agua mano Y como todo jugador de Minecraft que se respeta Cuando ve un mínimo pixel de agua Se tira la muerte mano Se tira la muerte Así que vamos a hacer la de Sin Wina Sin Body Gear Sin Gen Esa Vamos a hacer esa Wow Ok Seguimos bajando por aquí Que verga huevón Ya definitivamente No sé En que capa estoy mano Ya yo Yo creo que ya estoy llegando al Nether Sin ni siquiera tener que usar El bendito portal ese de mierda Seguimos bajando señores Seguimos bajando Sin miedo a las cuestiones mano Sin miedo a los bichos Sin miedo a nada Uy Uy No No mentira Mentira Dale Buenísima Buenísima Dale Ah Dale cabrón Dale 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 Muy bueno Muy bueno Ah Toma Ah Ok Estoy sorprendido conmigo mismo Porque la estamos rompiendo La estamos rompiendo La estamos rompiendo Muchachos Ay papá Pillen esto señores Pillen esto eh No huevón Este es nuestro día de suerte señores Definitivamente No hay una persona Con más leche que nosotros Diamantico Tuquete No Que nosotros bajamos para acá Para esta cueva Como quien no quiere la cosa Y ya llevamos 10 diamantes relajados señores Bien ve Otro diamantico Tuquete Picamos diamante Más raqueta Ok señores Ok señores yo creo que mejor vamos saliendo de la cueva Mano Ahí nos conseguimos 11 diamantico Y también tenemos 26 de hierro Yo pienso que es más que suficiente Para hermanos lo que sería nuestra linda armadura Y está fino señores Ya tenemos casi esparatado el escudo Pero no importa mano No importa Con tal de que nosotros estemos vivos Todo bien Ok Encontramos la salida mano Encontramos la salida No sé cuántos días han pasado Desde que entré a esta cuestión Pero posiblemente pasó un año Mano Pasó un año Porque los días pasan muy rápido En esta cuestión Posiblemente nuestro muñeco Entró con 20 años Y salió con 30 Tipo así Uy 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 Escucho Escucho Ah Ah Ay cabrón Toma 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 Listo Ven Toma Uye mano Uye 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 Sal de aquí Sal de aquí Ay dios mío Si Volvimos mano Volvimos Estamos de vuelta aquí con los vecinos chuchetumares Que no le paran bola a uno No lo pescan No lo pescan Le seguimos dando pan a los condenados Y los locos nos ignoran Toma mano pancito 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 Vieron mano Vieron Vieron como son ustedes mano No yo no me junto más con Con gente así Malagradecida Ok señores Volvimos a nuestra humilde morada Señores Volvimos Volvimos Estoy muy contento mano Uy Estoy muy contento mano Porque volvimos mano Volvimos Allá están los caballitos todavía La tortuga que estaba allá hace rato Todavía sigue ahí Que lindo mano Que lindo Que fino es estar en el campo Coriando y vacilando Ok señores Ya estamos por terminar Lo que prometimos Vamos a hacernos nuestra armadura Pukiti Para colocarnosla Y bueno Y está más cheto Que nunca Así que vamos a sentarnos Un ratito aquí en la cama Esperando Hasta que eso esté listo Nos recostamos Marraqueto Y nos hacemos Nuestra respectiva Espada de diamante Así Pate bola mano Porque nos sobra El diamante Mano Nosotros somos Una persona Con dinero Vamos a instalar Nuestro sofisticado Sistema de iluminación En nuestro hogar De una vez Pukiti Así se ve más vivo Nuestro hogar Compadre Poniendo las lucecitas Para que no piensan Que esto está abandonado Y se metan a robar Así cuando salgamos Los ladrones Van a ver las luces prendidas Y van a pensar Que hay gente en la casa Si no nos alcanza el hierro Pues bueno Vamos a tener que hacernos La armadura híbrida Un poquito de diamante Y un poquito de hierro Pero de que vamos a tener Una armadura bien fina La vamos a tener señores Y por aquí Nos montamos Nuestro otro horno Para de una vez De una vez Y poniendo El oro Ahí está Nos hacemos La camisita Tukiti El pantaloncito Tukiti Y el gorrito Cristian Dior Aquí Nivel 5200 Y nos lo colocamos Tukiti Esta vaina Toda mugrienta De oro La quitamos Sácate de ahí Mamá huevo No 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 me digas No me digas Esa vaina Maldición Del ligamento Que no huevo Nos pusimos Una cuestión Aquí Que no se puede Quitar No No puede ser Señores No puede ser Nos echaron Un mal de ojo Mano Nos echaron Un mal de ojo Por tapurado No leímos ahí Las cuestiones No leímos ahí El contrato Y ahora estamos Maldecidos Con esa vaina De que Nos echaron Pega loca Ahí en el Pantalón Mano Coño de la madre Ahora tenemos que Esperar que se nos Rompa el pantalón Para poder Ponernos otros Su madre Mamá Pero bueno Por lo menos Tiene armadura Tres Y bueno Muy bien Muy bien Está bien Por lo menos No es tan malo Y si nos alcanzó Señores Si nos alcanzó Para Para Armarnos Nuestra armadura Completa Que a pesar de que No podamos ponernos El pantalón También lo hicimos Pero bueno Que más Pero igual nos alcanzó Señores Así que nos ponemos Los zapaticos Y estamos listos Compadre Estamos listos Piden a nuestro muñeco Ahí Todo chetardo Con su nueva pinta Ahí Toda Toda Originality Con su escudito Y su vaina Nada huevo Nada mano Vamos a ponerle un diamante Para ver Piden ve Ese colte Ese colte Ve Nos lo ponemos en el cuello Para presumir el diamante En el cuello Tengo H I E L O Y aquí nos quedaron Más minerales Que se terminaron de hacer El día de hoy Estuvimos muy bien Mano El día de hoy Estuvimos muy bien Logramos hacer Lo que nos propusimos Armamos nuestra casa Nos pusimos nuestra armadura Conseguimos más diamante De lo que esperábamos Y bueno señores Que más se puede pedir En esta cuestión Obviamente nos están faltando Muchas cosas Mano Como les dije Tengo pensado Extender la casa Para arriba Hacerle un segundo Un tercer piso Y así Obviamente Para poner la mesa De encantamiento Y toda esa mierda Mano También tenemos que ir Al nether A buscar las cuestiones Que están allá Negociar con los Cerditos Y así poco a poco Hasta terminar el juego Mano Hasta terminar el juego Así que yo pienso Que es mejor Que vayamos dejando Este beta hasta aquí Mano Ahí estuvimos un rato Disfrutando Probando el juego En realidad virtual Como pudieron ver No hay mucha diferencia En cuanto al normal Porque bueno Este solamente Desde otra perspectiva Puedes ver tus manos Y toda esa mierda Pero es el mismo juego Mano Es el mismo juego Pero Verre Así que yo espero Que les haya gustado el video Mano Que se suscriban Que le den al like Si le das like a este video Me estarías ayudando mucho Con el algoritmo de YouTube Ya que así se da Recomendado a muchas más personas Y yo puedo seguir Con mi contenido Aquí tu sabe mano Mi contenido aquí De calidad Así que dile like Ahí a la cuestión Y bueno Solamente pido eso También recuerda Seguirme en mis redes sociales Como Arroba Notcausa en Instagram Notcausa en TikTok Y notcausa en Facebook Y recordarle Que siempre estoy saludando A todas las personas Que me siguen Y comentan Mi última publicación En Instagram Así que si quieres salir Para las pantallas finales Del próximo video Lléguese para el Instagram Me sigue Y comenta Mi última foto Mano Y si o si va a salir Para el próximo O para el que viene Mano Pero de que sale Sale Y no te olvides De pasar por mi canal nuevo Ahí vamos a estar Subiendo contenido diferente Contenido con cámara Así que se vienen Varias cositas Y bueno Los espero por allá Así que bueno Mano Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Cha 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 Uuuu Más raqueta Chau